Angie Lorena, una joven de 22 años originaria de Bucaramanga, Colombia. Se ha convertido en una creadora digital emergente que está capturando la atención en el mundo de las redes sociales. Con un enfoque fresco y auténtico, ha logrado construir una sólida comunidad de seguidores a través de sus plataformas, donde comparte contenido exclusivo que refleja su estilo único y carismático. Con 180 publicaciones y una presencia activa en OnlyFans, Telegram y TikTok, Angie se ha posicionado como una creadora versátil que no teme mostrar distintas facetas de su vida personal y profesional. Desde Bucaramanga, una ciudad vibrante y llena de energía, Angie ha sabido conectar con una audiencia global que busca contenido innovador y atrativo. Su capacidad para crear contenido exclusivo que combina estilo, autenticidad y cercanía la han hecho destacar en el competitivo mundo digital, donde día a día su número de seguidores sigue creciendo. Con su enfoque en ofrecer una experiencia personalizada a través de plataformas privadas, Angie está en camino de convertirse en una de las voces más influyentes de su generación.